Hola, buenas noches. Aquí estamos con la gente de la cooperativa Carmela Verdulera. Yo soy Katy, de la Carmela Verdulera. Y yo Bea. Bea, ya. ¿Cuál es la ideología de la cooperativa? Es el consumo responsable y de proximidad de los productos de cada día, de nuestra cesta de la compra. También es una manera de crear otro tipo de economía, mucho más respetuosa y con criterios más de tolerancia y de cariño, que es principalmente lo que hoy en día en la economía mundial no se hace. Entonces, nuestra filosofía también es poder invertir nuestro dinero de una manera mucho más coherente. ¿Cuánta gente forma parte? Aproximadamente 15 familias. ¿En qué año se fundó? En 2013. ¿Cómo podrían unirse los jóvenes? Bueno, los jóvenes, igual que cualquier persona, puede unirse si quiere comer de una manera saludable, con una relación directa con los productores y simplemente participar como otro grupo de consumo, si quieren. ¿De qué se diferencia de una tienda normal? Bueno, se diferencia principalmente de que somos un colectivo y funcionamos a través de asamblea. Cualquier decisión se toma colectivamente y no cualquiera puede venir a comprar. Tú tienes que ser partícipe del grupo de consumo, aceptando responsabilidades de las diferentes tareas dentro del colectivo. En una tienda, los productos que hay, los tomates mismos pueden venir de Sudamérica, a lo mejor. Y entonces eso significa un gasto a todos los niveles y un derroche de energía y de contaminación. Y entonces nosotros también, el hecho de estar en esta cooperativa es porque también damos apoyo a estos pequeños agricultores que trabajan la tierra de una manera responsable, están recuperando productos que ya en el mercado no existen porque no conviene, porque no son rentables. Y estamos comiendo los productos que antiguamente comíamos, con esa seguridad de que no tienen pesticidas y además se nota claramente porque tienen un sabor muy diferente. ¿De dónde viene su nombre? ¿De dónde proviene? Bueno, se llama Carmela Verdulera porque estamos en el barrio del Carmelo y jugando con las palabras al final salió la Carmela Verdulera, nos pareció bastante, no sé, creativo. No sé si habrá otra. Y feminista. Y feminista. ¿Qué tipo de alimentos distribuye? Nosotros funcionamos con cesta cerrada, lo que significa que el productor nos trae las verduras de temporada, lo que significa que es lo que se hace en, ahora por ejemplo, nos traen verduras de otoño e invierno, lo que se cultiva en la tierra en estos momentos. Y también tenemos otros productos dentro de la Carmela, compramos café zapatista a un grupo que lo tiene en Gracia, que ayuda a esta causa. Tenemos también cerveza artesanal, la Rosa Foc, que también es una cooperativa. Y ahora vamos a empezar a probar con una cooperativa que se llama Kibibures, que vende todo tipo de productos. Sé que más querían agregar, algo que querían difundir, digamos, para... Nosotros, el principio de este grupo fue porque sabíamos que en otros barrios vecinos, como Horta, Balcarca y demás, había grupos de consumo, pero no había ninguno en el Carmel. Entonces, bueno, personas relacionadas con el 15M de aquel momento decidimos montar el primero en el Carmel. Y estos grupos de consumo de Balcarca, las Tremente y Nairas, y Ridorta, que es otro grupo de Horta, ellos son nuestros padrinos, digamos, vinieron a nuestras primeras asambleas, nos explicaron cómo funcionaban sus proveedores y tal, y por supuesto estamos dentro de una red de grupos de consumo de Barcelona. Ya hemos terminado, gracias a todos, gracias... Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.